Hoy te platicaré del narcoataque con explosivos en Jalisco Considerado por el gobernador como un ataque con dimensiones nunca antes vistas, el estado de Jalisco fue escenario de una trampa dirigida a policías del municipio de Tlajomulco La valoración sobre la gravedad de este problema fue interpretada de manera similar por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador quien reconoció que en los últimos meses ha habido un incremento de explosivos detectados a la delincuencia organizada principalmente en Jalisco, Guanajuato y Michoacán En este video te platicaré de la más reciente agresión con explosivos ocurrida en el estado de Jalisco y del incremento del uso de explosivos por parte de cárteles en todo el territorio mexicano Bienvenidos al caporal del 14 de julio, comenzamos La delincuencia organizada desafió a las autoridades de Jalisco a niveles nunca antes vistos La delincuencia organizada atacó cobardemente a personal de la Fiscalía del Estado y de la Policía Municipal de Tlajomulco En un hecho que no habíamos visto antes aquí, con artefactos explosivos improvisados Detonaron siete de ellos, uno más que afortunadamente no explotó Dejaron hasta ahora preliminarmente un saldo de seis fallecidos y doce personas heridas Es un acto de terror brutal Muchas cosas han pasado tras mis dos días de ausencia Pero ya estaré actualizando y justo no podía dejar pasar este tema Acabas de ver al gobernador de Jalisco, el emesista Enrique Alfaro Tras una reunión con la Mesa de Seguridad del pasado 12 de julio En donde participaron todos los cuerpos de seguridad que están presentes en el estado Incluidos los elementos federales como el ejército y la Guardia Nacional Si bien la Mesa de Seguridad se reúne todos los días Obviamente representantes de cada cuerpo Se reúne todos los días, en esa ocasión se pusieron en sesión permanente Luego de una agresión ocurrida en Tlajomulco, Jalisco Una agresión con explosivos por parte de la delincuencia organizada Que mató a seis personas y dejó a catorce heridas Estás viendo en pantalla uno de los vehículos incendiados en el ataque Y sobre el origen de estos hechos El gobernador aseguró que una integrante del grupo colectivo Madres Buscadoras de Jalisco recibió una llamada anónima En donde le dijeron de la existencia de un lugar con restos humanos enterrados Esta llamada fue reportada a las autoridades De tal forma que integrantes de la policía de Tlajomulco Y de la Fiscalía del Estado de Jalisco Pues se dirigieron al lugar señalado en la llamada telefónica Pero en lugar de encontrarse con restos humanos Se encontraron con una trampa que había sido hecha con explosivos Lo que sucedió es que fue una trampa para nuestros elementos Lo que sucedió es que esta llamada buscaba la presencia de nuestras policías Para poder agredirlas con estos artefactos explosivos En este video compartido por el gobernador en sus redes sociales Enrique Alfaro anunció la creación de protocolos de atención de este tipo de alertas Pero mientras crean este protocolo La atención de hallazgos hechas con denuncias anónimas Ha quedado suspendida en esa entidad Sin embargo, esta misma tarde Bueno, esa misma tarde El colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco Emitió este comunicado que te muestro en pantalla Aquí negó la versión del gobernador Que responsabiliza a integrantes del colectivo de la explosión Lo cierto es que en la trampa en la que cayeron policías y personal de la Fiscalía de Jalisco Estaba hecha con explosivos Y si has seguido mis últimos videos Recordarás este video que te traje Aquí te platiqué de la existencia de diversos estudios y reportes oficiales Que revelaban el ingreso a México de exguerrilleros centroamericanos Y desertores del ejército y la armada de Colombia Todos estos expertos en el manejo de explosivos Que están siendo reclutados por la delincuencia organizada en México Para que los entrenen en el uso de armas y de explosivos Como rifles de asalto, lanzacohetes, granadas, minas, drones con explosivos y coches bomba Tanto autoridades como periodistas investigadores Señalan que este tipo de entrenamientos Se está dando en los estados de Guanajuato, de Tamaulipas y de Jalisco Y en esa ocasión, en el video que te traje Destacaba también la coincidencia de la explosión de un coche bomba en Celaya, Guanajuato En donde hubo 10 elementos de la Guardia Nacional heridos La mayoría grave Días más tarde, te traje a este canal este otro video En donde te platiqué como el 5 de julio Elementos del ejército aseguraron un coche bomba en Teocaltiche, Jalisco Y justo en esa ocasión, los soldados se percataron de la trampa Lograron desactivarla de manera segura Se trataba del explosivo activado en la vía pública Por la delincuencia organizada en México en menos de un mes El segundo explosivo de estas características Y que esta misma semana ha subido esta cifra a 3 De hecho, un reporte del ejército señala que de diciembre del 2018 A febrero del 2022 Han registrado 288 ataques con explosivos en todo el territorio nacional Un incremento del 223% en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador Respecto del mismo periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto Este mismo incremento fue reconocido por el presidente de la república Ayer, 13 de julio Estos grupos criminales utilizan cada vez más a sus modos operandi El asunto de los explosivos ¿Qué está ocurriendo? Sí, es una forma de agresión Que se utiliza constantemente Estamos confiscando explosivos Constantemente En toda esa zona En Michoacán En Jalisco En Guanajuato Precisamente la explosión más reciente La del pasado 11 de julio Ocurrió alrededor de las 8 de la noche Con 15 minutos En la colonia Larios En el municipio de Tlajomulco Y según informaron autoridades estatales La primera explosión ocurrió Cuando un vehículo oficial Pisó una mina terrestre Pero en total Los delincuentes detonaron 7 explosivos Según han informado las autoridades Y las mismas autoridades han dicho Que este ataque fue en represalia Por un operativo policiaco Hecho en el municipio Operativo del cual No han ofrecido detalles El balance de esta agresión Del 11 de julio Fue de 6 muertos 14 heridos El fiscal del estado Luis Joaquín Méndez Detalló que los muertos Son 3 elementos de la fiscalía del estado Uno de Tlajomulco Y también 2 civiles Y los 14 heridos Son 1 de la fiscalía estatal 1 de la policía municipal Y 12 civiles Entre ellos 3 menores de edad Que tenían 3, 9 y 14 años Destacó el fiscal Que los civiles Nada tenían que ver Con los hechos delictivos El problema fue Que los explosivos Fueron detonados En la vía pública Cuando iban pasando Los policías Y el personal de la fiscalía Sin importar A los delincuentes La presencia de personas inocentes Estas explosiones También dañaron Dos vehículos de la fiscalía Una patrulla municipal Y un vehículo De un civil En el terreno Del discurso El gobierno del estado Ha emitido Un doble mensaje Calificando la agresión Como una nunca antes vista En la entidad Que ha provocado terror Entre los habitantes De hecho El alcalde de Guadalajara Pablo Lemus Ha calificado esta agresión Como un acto terrorista Y bueno Y la segunda lectura Que han dado En el terreno discursivo Las autoridades estatales El gobernador Ha asegurado Que el municipio Ya está en paz Debido al operativo Que ha sido desplegado En la zona La delincuencia organizada Atacó Cobardemente A personal De la fiscalía Del estado Y de la policía Municipal De Tlajumulco En un hecho Que no habíamos visto Antes aquí Con artefactos Explosivos Improvisados Detonaron Siete De ellos Uno más Que no Afortunadamente No explotó Dejaron Hasta ahora Preliminarmente Un saldo De seis Fallecidos Y doce Personas Heridas Es Un acto De terror Brutal El día de ayer Grupos de la delincuencia Organizada Generaron un ataque Contra elementos De la fiscalía Del estado Y de la policía Municipal De Tlajumulco Que generó miedo Que generó preocupación En este municipio Y en toda la ciudad Por supuesto Venimos el día de hoy A esta tierra Por la que tenemos Tanto cariño A decirle a la gente De Tlajumulco Que estamos concentrados Y trabajando De tiempo completo Para garantizar Su seguridad Para que estos hechos No generen más miedo Y preocupación Para que la gente Pueda seguir su vida Con tranquilidad Me da mucho gusto Ver en la plaza principal De Tlajumulco A las familias Caminando O niños A la gente Haciendo sus actividades Tras la agresión En el municipio Fue desplegado Un operativo Conformado por elementos De distintas corporaciones Elementos del ejército De la guardia nacional De la secretaria de seguridad De Jalisco Policía del estado Policía metropolitana Y policía de Tlajumulco Con el objetivo De patrullar el municipio Apoyados Todos estos elementos De patrullas Pero también de drones Los elementos Cercaron desde muy temprano Del pasado 12 de julio Las oficinas Del centro administrativo De Tlajumulco Que está a menos De dos kilómetros Del lugar En donde ocurrió La explosión Y después Este caso Llegó nuevamente A los oídos Del presidente De la república En la conferencia matutina Quien Como ya te platicaba El presidente Reconoció el incremento Del uso de explosivos En el país Sin embargo Dejó muy en claro Que Pese a que hay inocentes Entre las víctimas Este no es un caso De terrorismo Debido a que El terrorismo Además de atentar Contra inocentes Y provocar terror Tiene motivaciones ideológicas Principalmente políticas Y o religiosas Te voy a mostrar Lo que dijo el presidente Ayer al respecto Quiero también decirle A la gente Que está viendo Este video Estoy al tanto De lo ocurrido En una plaza comercial En Morelia, Michoacán Así como De lo que ocurrió Esta misma mañana En el estado De Tamaulipas Tras un descanso De dos días Más que descanso Para atender Temas personales Estaré ya Trayendo Videos Para ponerme al tanto De lo que ha ocurrido En las últimas horas Así que la invitación Es que te suscribas Que actives la campana De notificaciones Ahora sí Te muestro lo dicho Por el presidente No olvides reventar El botón de like Compartir Suscribirte Muchas gracias Sí Pero Hay que ver En sentido estricto Lo que significa El terrorismo Que está más Vinculado a la parte Política ideológica Y también A los fanatismos